¡CUMBIA! Empieza la cumbia con base El sábado me voy para el baile Largo una historia que es donde pinta el acermodo Me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano Hablé con un soltón, hablé con uno de ti Cuando echa este cartón y arrancó para la vida El papo pasó por todo y me dejó subir Sabe que la gata más viola está Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina está Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina está Ahí Voy subiendo Todo facerito Con un corte rojo y también los platitos Yo soy San Pico, voy para la barra Saco un par de compos para ver qué pasa 10 de la mañana y ya me dejaba El vaso de tocas que a mí me pasaban A barril loco y no veía nada por el humo de la maría Ahí, 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 y yo que quería subir Ahí, ahí, no veía nada por el humo de la maría Ahí, y yo que quería subir Ahí, ahí, la gata más fina Ahí, 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 y yo que quería subir Ahí, 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 no veía nada por el humo de la maría Ahí, y yo que quería subir Ahí, ahí, la gata más fina Ahí, ahí, y yo que quería subir Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer No se ha sentido la misma sed ¿Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo irá ¿Para qué juzgar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para mí, si serás para mí Si te queremos amarnos o a ganar Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Sala, dime hasta cuándo, te sigo desperdando Tú solo llamas, que de uno yo ahí le canto Yo no sé mañana, yo no sé si me paso pensando Quieres que nos la aprendamos, quieres que la vean brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú termine a ir mojando Está lo que mola justo el Lambo Y este cosito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana A mí, tú fíjate la única Te revuelto comando marihuana Te dejo mi música Me enamoré una puta Y créeme, ya no me enamoré Mi única amor es la plata Y me da más pachero solo Ser el capitán de esta hora Yo espero que espero estar solo Porque eres nebis, pero na, na, na Pues mami, pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Está loco en la puerta del Lambo Y este cosito rico delando Y viene contando Con el fira atando En el distrito canando Y en las rojas la estamos raggedeando Y los miles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Estoy en la vida, no lo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Pa' rogamos la puerta del Lambo Y este cosito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, te fui de la única Te arroba de fumar de marihuana ¿Dónde estás con mi música? Yo lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que piso en dineral Mi chazo, déjame solo Ser el me gusta de la pistola Yo pongo trilo, mami, de otro Y el pa' lejos cosas, aranjas Se me quiera dejarla mal Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la puesta Viendo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero me dimos lágrimas que te duele Ya no es pa' vos Bandita, terminaste tu olvida Por un amor escondida Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel En búgate bien, no voy a responder Yo estoy con él, llevo con él Pero si algún día hay que devolver Baby yo te diré Mentirosa, yo te río de mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no canto más tu lágrima Mentirosa, yo te río de mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no canto más tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Yo me la comí cuando te fuiste, bebé Mira cómo antes nos amamos Oh, 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 oh Y ahora es tu culpa donde estamos Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi timo es el abrimo Que todo esto no es pa' vos Sueñas alto es el poder Que te han dado desde el cielo No, 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 no No sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo que volviste uno más Y odio cuando estoy Lleno de este veneno Y oigo trueno sin estar Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge a decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Yo sé mentir, sé engañar Insisto vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Mejor me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar sola Así estoy mejor Así estoy mejor Sabes que por ti mucho sufría Y nunca pude entender Cómo tú lo suceder Si tú eras el dueño de mis días Solo pasan dos meses Y ya nadie quiere saber Al comienzo me agarraste la mano Te fuiste todo, yo quedé en el pasado Tu labios era como tocar el cielo con la mano Era tan lindo y dejaba todo de lado Dime qué ves O dime quién es El tiempo fue ese pensamiento en la cabeza Te digo esto porque la verdad me pesa Solo fui un pasatiempo para ti Y yo pensaba que era feliz Pero tú no lo quisiste así Solo quiero que no te olvides de mí El día que te lo gana a ti De seguro volverás a mí Le da por llamarme cada vez que fuma Siempre con reclamo que yo estoy en una Tantas veces lo intentamos Siempre fallamos Mami, no es que no te amo Es que esto no me suma Y si ponemos la balanza Las cosas que pasan Te darías cuenta que nada te alcanza Tantas discusiones cansan Eso no retaza Debe ir buscando a venganza Y perdí la esperanza Ahora todo cambió El lugar que le di Lo supo cuidar y la infame ya vi A mí no la gambo larga Lo voy a resumir Todo se termina y no tenemos que asumir Ahora todo cambió El lugar que le di Lo supo cuidar y la infame ya vi A mí no la gambo larga Lo voy a resumir Todo se termina y no tenemos que asumir Solo fui un pasatiempo para ti Y yo pensaba que era feliz Pero tú no lo quisiste así Solo quiero que no te olvides de mí Te diré que te lo gana a ti De seguro volverás a mí De seguro volverás Pero si vuelves es que luego te arrepentirás Esta historia, baby, solo me puedo pasarme Solo contigo quiero estar Pero conmigo tú no quieres nada Solo queda donde te doy las palabras Si no me quieres, dímelo en la cara Y no te vuelvo a molestar Esta historia solo pudo pasarme a mí Y pienso ya la vez quiero escapar de ti Y estoy perdiendo un poco el cojo Siento que muero poco a poco Esta historia solo pudo pasarme a mí Y pienso ya la vez quiero escapar de ti Y estoy perdiendo un poco el cojo Siento que muero poco a poco Solo fui un pasatiempo para ti Y yo pensaba que era feliz Pero tú no lo quisiste así Solo quiero que no te olvides de mí Te diré que te lo gana a ti De seguro volverás a mí Mira cómo son las cosas Otra vez yo Y sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Tengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Es que solo estoy No me acostumbra dormir solo Oh, oh, oh Siento calor Que la noche ya no duermo Te tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven, hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin amor Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Sin ir a muerte nos va a separar Andale, escuchá Andale, escuchá Siempre, o sea, y toda la vida Quiero verla más y dos arriba y tres acá ¡Andale! ¡Andale! ¡Andale, escuchá! seatinga La situación es difícil Ya no tanto no puedo, ya no me monto la misma Déjame ir, yo no quiero, por favor, mírame Y te pienso y habla igual que estoy Acopisando con tu adiós, con tu espalda en el brazo Quiero quemar, como decirle que sin ti puede seguir Como que quiere para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estás a su camino Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y ahora no andando por las calles, no te dores Desorientarte con justito, no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón ralito, soñaba con mi Y me tenés tan claro que si aún te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que la te pasa tu cariño y tu calor Y me como a aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que te duele Que no te vuelva a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que te duele Que no te vuelva a ver jamás Arriba, arriba, arriba Tucio mi corazón Arriba, arriba, arriba ¿Cómo estás? Me ves que bella te ve ¿Cómo te llamas y a dónde eres? Tienes un acento que no sé muy bien También quiero saber Si eres de lejos y te vuelvo a ver Algo con ese flow por aquí no se ve Baby yo le llevo a donde quiera que estés Oh, oh, oh Yeah Oh, oh, Dielo, mami Oh, eh Naciste pa' mi Oh, eh Bebé te note que no eres de aquí Oh, 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 oh Diablo, mami Oh, eh Cierto pero un draft, tú fue la free speech Yo no sé si encontrarte, fue cuestión de suerte Adivinar tu acerto, vaina en mi punto fuerte Pero sal de dónde seas, mami, quiero tenerte En la cama del hotel, tuitando real hasta la Real a canas cuando bailas, hace que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer De cosas que yo sé, que te gustan Mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito es el Kini, como Tini Y ella no luce en bikini En la playa de su corillo, mientras pedra y martini Los pibes haciendo Willy, pero ella entra en la mini Titerita, ya va a reescuchar Y en Guanajuato y mi mami Ojalá, me queda dormir acá Quiero aprenderme tu nombre, pero no me dices na' Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla, por si me quiere encontrar Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' me Oh, eh, te mudaste pa' acá o viniste del trip Oh, 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 ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' me Oh, eh, esto me rendra pa' acá o viniste del trip Y siempre me arrepentiré Y nuevamente te pido mujer Es más linda que la photoshop y muéveme Esto es la gloria del jerico Oh, 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 oh Mojate y ponte loca Que yo voy a besar tu boca Y después del Philly prender, chingémonos en pelota Porque esa vez se enamoró este Bad Boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel Boy Porque esa vez se enamoró este Bad Boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Marvel Boy Hoy en la vela muestro por última vez Quiero sentir placer pero vengo por más Quiero que quede en claro que vamos a hacer No es una escupidez volvemos a encontrar Aunque me hacha machado no perdí la fe Aunque haya chingado no deje de amar La noche de verano se ha sentido bien Volví a probar un beso para alucinar Incluso en la muerte por volverte a ver Me estuve entre sus brazos sin sentir la paz Me estuve perdido sin saber qué hacer Tratando de calmar lo que hice mal Tanto noche con su viaje te lloré Sentirte es porque nunca disfruté Es de momentos únicos que no olvide En el día de mañana lo das que entendí Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque tú a ti no te olvidaré En el celo me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto aún tiene corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día esto va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro, debe ser que soy El amor de tu vida es que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí Aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el celo me queda un espacio y no borro tus fotos Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te robo Que pa' mí vale más que el oro Calle como tú en el globo No sé si me notas Te besitas, tú me gustas Respóndeme esta pregunta Si quieres, amor, lo chingas O que andas en arrebato Que te he visto hace rato Venga, se paga un rato O si solo quiero un rato Me meto, chico, la verdad Vaya manera es timida Si quieres decirte por vida Lo ponemos con trato Y por eso, bebé Te cansé pa' acá un rato Pa' que las batallas, f hiện una patada a más Soy buen pato Y por eso, bebé Véngate pa' acá un rato Pa' acá la patata, pero la patata más soy un buen pato Sé que tienes otra gata sin querer la doy escuela Acta movida va a moler la secuela Pero sin contato, baby, ahora te lo problema La vez soy una diabla que tu alma se lleve Baby, decídete Vamos pa' ti ver qué es lo que vamos a hacer Si no, no te robes Si no te lleves, baby, no te vayas Fierrala, fierrala tu piel Y él solo sabe bien Que todas esas fotos en mi galería no las borré Y por eso, baby Véngase pa' acá un rato Pa' acá la pasará bien No la pasará mal, será un buen rato Y por eso, baby Véngase pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal, será un buen rato Hace un par de fechas, no sé dónde estás Te llamo por teléfono, no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar, con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero en mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero en mi corazón no te lo comparto Ni de olvidarte de las veces De toda la risa y de toda la estupidece Luego del sexo me pedía que te beses Para mi no fueron unos simples meses Me comí la mocha, yo rubi morocha El viernes pa' la siete, zapatos pa' la rocha Nada me llena como vos, más vale Me siento vacío aunque tenga una pared Pero mejor verte, que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby te deseo suerte Aunque como vos no haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero en mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo, de nuevo te parto Pero en mi corazón no te lo comparto Perdón, de que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No oí la señal de que iba a encontrarme Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas, disculpa que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón aquí? Así como el que te dieron aquí Porque que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimiento Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapada de una nube gris Y de pronto llega como luz de que París Pero el amor de mi beso Y de pronto llega como luz de la nube gris Y de pronto llega como luz de la nube gris Y ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fue el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo coloco hasta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Mami, yo soy el que te enseñó a amar Pero nunca fui quien te hizo sufrir Conmigo te gusta experimentar Yo te traje mirar, te diré a dormir Y si tú quieres te espero hasta el final Si sabes bien que no te voy a mentir Todas las gracias tienes que aprovechar Seré tu maestro y conmigo aprendí Diciendo vuelve, te necesito mujer ideal Y vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte por segundo en tu vida Pero el primero en amarte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo coloco hasta la más íntima parte Cómo es posible que me digas que lo amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Na 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 Yo no era así hasta el día en que te conocí Me entregó el amor y me desconocí Pensando que vos era solo para mí Pero qué descarada me dejaste tirado sin nada Te creí cuando me chamullaba Lo que hacía por vos todos los días Vos no lo veías Por eso Desde que te fuiste yo no entiendo ¿Por qué? Anda con ese vos Si yo te di todo Rompiste mi rolo Pero desde que te fuiste yo no entiendo ¿Por qué? Me siento tan vacío Si no soy contigo No quiero ser tu amigo No quiero ser tu amigo Si te conozco Más tenuta que con ropa Si yo era tu loco Y vos eras mi loca Ahora se hace la otra Y antes se llenaba la boca diciendo, diciendo Que me querías Que era el amor de mi vida Con la que compartía todos mis días Y mírame ahora ¿Quién lo diría? Olvídate en mi cama Tú le serías Tra, tra, traidora Ganaste un meme por un mora Te cruzo y no me dan ni la hora Solíamos hacerlo Hasta arriba de mi coche Y ahora cuando cae la noche Yo me la paso cambiando Al tau le voy contando Lo mal que la estoy pasando Y no me estaría adaptando ¿Por qué? Desde que te fuiste Yo no entiendo ¿Por qué? Anda con ese go Si sientes de todo Romiste mi ropero Pero desde que te fuiste Yo no entiendo ¿Por qué? Me siento tan vacío Si no estoy contigo No quiero ser tu amigo Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña De la nave o en la suite Tú eres mi bandida Bebé yo soy tu bandida No le ponte en 40 Que te voy a llamar de 3 Pero no es la discoteca La baby la conocí En Madrid Le dimos corte maldito Mami tú estás pa' mí Como yo estás pa' ti Le gusta chicares lindas Estudia en Madrid Directo de Medellín Me shustelo a Luis Putin Pa' shustarle todo el king Se lo metí que la high Con este pelo light De todo lo que es fine Me la tiro con la vista Pa' la gober lindas Se lo metí que la high Con este pelo light De todo lo que es fine Hacerme esas trato Los culos pa' atrás Ella es una gata criminal Se hace la santa conmigo Tiene un booty que me hace mal Siempre me pide castigo De las viejas a las seis Rolamos con Philip y piloteando el B6 Como Bonnie and Clay Estamos fuera de la ley En la oscura Haciendo las cincuenta de Grey Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas No mire ese toto Me shackea Y dicen que soy bandido No le crea Yo estoy al cien Como la ventana De mi me hace de venta No aguanto la gana Mami está topen Vamos pa' la cama Donde no nos ven A mi me gustan los autos Los lucos y los caros Un romance tóxico Como un alicaro Lo sumo un combo plus Y yo lo tengo claro Por esa chapa Aguantaría un disparo Y le gusta que le de En la metro contra la pared En la locura donde no se ve Es seguro y me lo coroné Y la cati Yo te hablo claro Y te robé como un bandido Que importa el pasado mío Si me actitud hace ruido Soy tu hombre Soy el dueño de ese toto Ey, dale, tirémonos una foto Los que quieren tenerte Decime cuántos son Que yo sé que al lado mío No aguantan la presión Nena, salimos abajo De todo el calentón Y ahora contamos los sacos Con la mugida, ¿no? Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Me shackea Si dicen que soy bandido No le crea Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Me shackea Si dicen que soy bandido No le crea Hola, bebé ¿Qué pasa? Ya sé que estás llorando Por él Por ese que no supo amar Ya sé que no supo querer Y yo que estoy pensando en Va Mi amor Dica de llorar Por ese que te lastima Que no te supo valorar Este es el remix del remix Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Si te miraras Como te mido Sabes que otra mujer No hay querido Como dos En ningún lado consigo Y si necesitas En mi brazo Yo te cuido Te dejo por inmaduro De venir conmigo Es tu lugar seguro Te pegaste de este canto Yo soy la luz de tu oscuro Te dedico el remix Pa' que veas que estoy seguro Y por ese que estiman y los dudos A tu bacho le falta Fanda pa' hacer show No se da cuenta que vos Va tenés que ser tratada Como la reina que sos Con tu carita y tu piel Tu sorboz y tu calor El bote no sabe que vos sos la perfección Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Cuantas veces te busque Y no tuviste para mi Cuantas veces te necesite Y me dejaste solo aquí Si sabías que era un juego Baby jugábamos los dos Deje de lado mi ego Solo para estar con vos Pero si estás en otra Es lo que me toca Voy a ser otra boca Prefiero otro amor Si estás en otra Las ganas son pocas Vos eras mi loca Y yo te desamor Si estás en otra Si estás en otra Si no soy quien prefieres Dímelo y me voy a otra parte En tu escuela de amor Oh my lady Y no pude graduarme Sin tu love Ya no se quien son Perdí en el game Ahora estoy destroyed Pero bueno que a los recuerdos Los besos serán eternos No puedo controlar esta situación Sin tu love Ya no se quien son Perdí en el game Ahora estoy destroyed Pero bueno que a los recuerdos Los besos serán eternos No puedo controlar esta situación Si estás en otra Si estás en otra Es lo que me toca Besar otra boca Prefiero otro amor Si estás en otra Las ganas son pocas Vos eras mi loca O mi desamor Si estás en otra Si estás en otra Atención 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 Llegaron los reyes del ferreo Ah 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 Esto es rote Eh Busty no toques ese botón que Hoy salgo Y me pongo como un perro salvaje Así que mami vos ponete ese encaje Que hoy en mi cuarto vamos a armar un montaje Dale que dale Hoy salgo Como un perro salvaje Vos ponete ese encaje Que hoy en mi cuarto vamos a armar un montaje Dale que dale Oh guachita esta terrible eh Voy a hacer cielo la nochecera No quiero que baje esta belloquera Si me pigo la bucha se entera Ella quiere con tu No con cualquiera Chicos como se perrea esto Con la mano en la cintura Y rompiendo el mini short Hasta abajo Hasta abajo Ok Y con la mano en la cintura Y rompiendo el mini short Hasta abajo Si Hasta abajo Ok Que tu harías Si te agarro por el cuello Y te digo al oido Lo que Te harías Si perdemos la cordura Nos encerramos oscuras Que tu harías Si te agarro por el cuello Y te digo al oido Lo que Te harías Si perdemos la cordura Nos encerramos oscuras Pueblo loco Ponete mala que estoy travieso Chiquitita que le gusta el sexo No me hables de amor Mueve el culo y deja eso Chiquitita que le gusta el sexo Vamos subiendo el porcentaje de perreo Perreo Sus padres son cuipos, viven en la conde No dejan que baje pa' la población No quieren que se enamore de un asaltante Pero yo me la robo a lo mato Y tus padres no me quieren No me quieren ver contigo Porque dicen que soy flyter Y que tengo enemigo Y a ella le gustan los flyters Y por eso la robo Le gustan los malditos cuando está pisado No lo que la lleven por ropa Pero su play está en tesoro Y a ella le gustan los flyters Y por eso la robo Le gustan los malditos cuando está pisado No lo que la lleven por ropa Pero su play está en tesoro Sus padres le prohíben Que baje pa' la población No quieren que se enamore de un asaltante Pero que dejo más cese y alcanza los malditos Le gustan las habituales lo que está en medio delito A ella le gustan los vistas de población Lo que anda pasando quilo Y no le gustan los malditos de papi Le gustan los malditos de papi Y a la libertad nunca dudé Mami Y viene la loquilla puteándome Me va a llevar el diablo Aquí me quedo yo nunca me voy A la que te tiré pa' ti rabia estoy Conoce la intención a comerte voy Ya también en la ocasión era donde estoy Secuestraba desde hoy pa' la mansión playboy Y encuentro el talento Y los poderes con el ritmo lento Excitándote la bruja Seguro más de tampoco pa' Tengándome una demoniadora Y a la cara te enveniste Yo aprieto la roja y yo te cago a derretirte Yo no estoy pa' amores ni pa' chistes Muy bien tú me lo dijiste Yo lo que vine pa' partirte Escándalo Me va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Áltero en silencio más que dure De mal de alta nunca dure Ve que te quiero aquí cerca Con el entrar Ponle seguro a la puerta Te vas a atar Ya tú conoces la vuelta Mete un perfume de Tom Ford Pa' que te ponga más suelta Por y va, por y, por y, por y va La demonia descontrola que la deje bien activa Y ve aquí el loquilla Yo la tengo el loquilla Sin miedo la guapilla Quiero ser pa' como aquel loco Voy a cocer el precio Hoy tengo que pelear Para hacerme necio Pero sé que tú no me vas a olvidar Hey, son bariari Los hijos de puta ya llegaron al party Tú eres mi mami pa' yo voy a ser tu papi Deja que desea la resuelva Vamos a la gola en la selva Huracán de pasión Escándalo Te vas por mal y se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Hay que tener silencio pa' que dure De mil días tan nunca dudes Real G4L, baby Y, 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 y. Y, 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 y. Gracias por ver el video.